...público nacional, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, especialista en administración financiera por la misma facultad, docente en esa casa de estudios, integrante del Comité Académico de Postgrados de Costo y Gestión, jefe del Departamento de Administración, jurado de concurso, consejero directivo, conferencista y autor de numerosos trabajos de su especialidad. Adelante Juan Ramón, por favor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Ciencias de la Administración por la invitación a partir de la Secretaría de Extensión y, bueno, en mi caso particular, invitación llegada a mí a través del contador Cortina, también al cual le quiero agradecer esta posibilidad de estar con ustedes por ahí desarrollando un tema que si se quiere y hasta ahora lo podemos ver desde un ámbito teórico, pero que hace a la práctica en el desarrollo de la auditoría, tanto de la auditoría interna como de la auditoría externa. Yo voy a dividir la pantalla para hacer la presentación del material que quiero compartir con ustedes. Hoy lo probamos y andaba bien, así que estimo que seguimos igual. Como decíamos recién, nuestro tema, nuestra propuesta para estos minutos va a ser darles un vantallazo de lo que es la planificación de la auditoría y esa planificación va a estar desarrollada en base a riesgos y esa auditoría en base a riesgos, una de las modalidades que tenemos, que es la que vamos a comentar hoy, es la que está relacionada con el análisis de matriz o el análisis matricial, donde vamos a combinar el impacto y la probabilidad que vamos a tener en cada proceso de auditoría y que es el que vamos a detallar hoy, cómo lo vamos a ir armando, para poder llegar a esta planificación que estamos comentando. Nosotros, más que nada los contadores, que en cierta forma somos los especialistas en temas de auditoría, reconocemos dos grandes ámbitos de trabajo de nuestra especialidad, lo que son las auditorías externas, que las conocemos como la auditoría externa de los estados contables, las auditorías sobre estados contables intermedios, otros encargos de aseguramiento, que hacen referencia al asesoramiento que le damos a las empresas, pero como un profesional o un estudio contable independiente, certificaciones y otros servicios. Este ámbito de la auditoría es el que nosotros vamos a encontrar, si se quiere, reglamentado y ordenado a través de la resolución técnica número 37. Y en esa resolución técnica número 37 vamos a encontrar que inicialmente se nos requiere que el auditor debe reunir todos los elementos de juicio, toda la evidencia, decimos nosotros, que nos permita respaldar las afirmaciones que hacemos en el informe. Y para poder lograr esta tarea de reunir todos los elementos de juicio válido, la misma resolución técnica nos requiere que planifiquemos la labor de auditoría. Esta planificación, de acuerdo a la resolución 37, va a tener en cuenta los objetivos del encargo, o sea, será distinta la planificación si nosotros trabajamos sobre una auditoría de estados contables, sobre una auditoría de un estado contable intermedio, y así sucesivamente. Pero también nos dice que en esa planificación tenemos que comprender y analizar, o sea, comprender de entenderlo y analizarlo al riesgo de la auditoría. Que esta resolución lo define como un error tolerable, digamos. Es decir, usa un término que por ahí viene un poco más desde el ámbito de las finanzas, que es el término de incertidumbre. El riesgo está relacionado con la incertidumbre, el riesgo tiene que ver con la falta de certeza, la falta de conocimiento. Entonces, un poco, esta herramienta que usa la resolución, si se quiere, puede tomarse como válido. Pero fijémonos que en este caso, de lo normado por esta resolución, nos vamos a encontrar con que esta incertidumbre, que la tiene que comprender y que la tiene que analizar el profesional auditor, está relacionada con la presentación de estados contables, con la eficacia de las actividades de control interno del ente, y con la calidad y la competencia de esas pruebas o esas evidencias que nosotros decíamos, fundamentan las afirmaciones que va a contener el informe final que vamos a elaborar. Entonces, el profesional lo que tiene que hacer es tener una comprensión acabada del sistema de contabilidad y del sistema de control interno y planificar su auditoría en función de ese conocimiento y del nivel de riesgo o de incertidumbre tolerable, dice la resolución, y ahí tenemos la mención también a una norma internacional, la auditoría, la 4008, el riesgo tolerable o esta incertidumbre tolerable de las posibilidades de que no obtengamos la información adecuada a través del sistema de contabilidad y a través del sistema de control interno. Este es, por un lado, lo que podríamos decir desde la auditoría externa, o sea, la externa también nos está pidiendo que planifiquemos el trabajo de auditoría, que lo incluyamos al riesgo en este proceso de planificación, y define conceptualmente lo que sería el riesgo para esta auditoría externa. El otro gran campo de acción que tenemos desde la auditoría, sin ningún lugar a duda, es la auditoría interna. Y aquí nos cambia un poco el enfoque, aquí vamos a recurrir a una serie de normativa que lo más próximo que tenemos es un instituto argentino de auditores internos, que está adherido al instituto global de auditores internos, y existe un marco internacional dentro del cual se definen los aspectos más relevantes del desarrollo de las auditorías internas en las organizaciones. Y la definición más importante que yo les quiero rescatar es que la auditoría interna tiene por misión mejorar y proteger el valor de la organización, proporcionando un aseguramiento objetivo, este aseguramiento es el trabajo de análisis y opinión, análisis y hallazgos, y análisis y recomendaciones. También se puede realizar a través de asesorías que pueda requerir la institución para la cual desempeñamos las funciones de auditoría interna y desarrollar todos los conocimientos que nosotros tenemos en base a los riesgos que va a incluir cada una de las tareas o cada uno de los procesos que van a conformar las actividades que tienen como finalidad obtener el objetivo final de la empresa. Es decir, la gran diferencia que tenemos. Desde la auditoría externa nos vamos a concentrar en la planificación y el análisis de riesgo desde las normas contables, desde el sistema de contabilidad y desde el sistema de control interno. Desde la auditoría interna nos vamos a concentrar en la planificación porque también nos pide un plan para la auditoría de todo el año y para cada una de las actividades que vamos a auditar en la cual nosotros vamos a tener como horizonte el objetivo, el valor y la misión de la organización. No vamos a estar ya tan direccionados hacia el sistema contable sino hacia la obtención de los objetivos de la organización. Cuando desarrollamos un plan de auditoría en cada uno de los planes deberemos volcar algunos aspectos que se consideran relevantes para este marco internacional de la práctica profesional como son definir para cada objeto de auditoría cuál va a ser el alcance de la auditoría, cuál va a ser el objetivo, el tiempo y la asignación de recursos. Esto es lo que va a componer el plan. Y de vuelta, en este caso desde la auditoría interna, volvemos a encontrar la referencia de que esta planificación tiene que hacerse en base a riesgos. Es decir, lo que queremos rescatar en estas dos primeras partes que hemos visto es que en la auditoría es necesario que realicemos una planificación y es necesario que esa planificación considere el riesgo del proceso de auditoría propiamente dicho. Para poder analizar el riesgo que involucra los procesos de auditoría, ya sea desde la auditoría externa o desde la auditoría interna, nosotros conocemos hasta hoy dos métodos, uno de los cuales es un poquito más antiguo, digamos, que era lo que casi veníamos trabajando no más allá de una década atrás, que es el conocido o denominado método del puntaje o el scoring y por el tiempo, por supuesto, que es la metodología más conocida. Y la otra metodología es trabajar con el método matricial de análisis de riesgo a través del impacto y la probabilidad. Esta metodología se desarrolló y se publicó en este marco que decíamos hoy del marco internacional de las normas o de las prácticas de auditoría. Allá por los años 2003-2004 lo recopila y lo ordena un comité internacional que también está dentro del ámbito de auditoría interna, que es el Comité COSO. Y en nuestro país se comienza a aplicar en el año 2012 fundamentalmente para la elaboración del análisis matricial de riesgo en el sector público nacional. Ese año 2012 es donde se elabora por primera vez el mapa de riesgos del sector público nacional. Algo yo les voy a mostrar después de en qué significa todo esto. Simplemente para comentarlo, el primero de los métodos donde nosotros analizábamos el riesgo por puntaje o por scoring tenía tres componentes fundamentales, por ahí lo pueden recordar. Uno es el riesgo inherente, que es el propio del organismo, por la naturaleza del organismo, por el tipo de actividad que desarrolla, por el sector de la economía donde se encuentra. Es el propio del organismo al cual nosotros estamos desarrollando la auditoría. Después tenemos el riesgo de control que es el que se genera por el sistema de control interno. En la medida en que nosotros tengamos un buen sistema de control interno, este riesgo va a ser mínimo. En la medida en que nuestro sistema de control interno sea deficiente, este riesgo de control va a ser mayor. Y el tercero de los componentes era el riesgo de detección o de muestreo, que es, decimos siempre, el que puede manejar y mejorar, por supuesto, si tuviera alguna deficiencia el auditor o el estudio de auditores, que es el que está relacionado con las fallas en las tareas de auditoría. Desde las tomas de muestreo, hasta la definición de alcances, hasta la calidad de alguna de las evidencias de las cuales nosotros podemos trabajar. Estos tres componentes, a su vez, estaban compuestos por varios factores, cada uno más o menos por cinco o seis factores. A estos factores se le asigna una gradación, un valor, un grado, y en función de esa numeración, nosotros podíamos obtener las tareas de auditoría, y aquí remarco, las tareas de auditoría, que tuvieran mayor riesgo analizado desde el punto de vista desde este método de puntaje o escuario. Y ahora sí, un poquito llegamos a lo que queríamos comentarle. El otro método, la otra metodología para la evaluación de los riesgos, se denomina análisis matricial. Y el análisis matricial tiene dos características importantes. Una no la dijimos hasta ahora, que era que vamos a trabajar con los procesos de la empresa. Y otra que sí dijimos, que esta matriz se iba a elaborar a través del análisis de dos aspectos relevantes en esta metodología matricial, que es el impacto y la probabilidad. La ventaja que tiene esta metodología es que vamos a llegar a una matriz de doble entrada, una va a ser el impacto, la otra la probabilidad, y de un simple vistazo vamos a poder ver y analizar cuáles son los procesos, ya no van a ser las tareas como en el sistema de puntaje, ahora van a ser los procesos de la empresa, los que me van a definir su grado de riesgo. Bueno, si están clasificados como procesos de bajo riesgo, de riesgo medio, de riesgo considerable o de riesgo muy considerable, que es más o menos las formas en que se clasifica a través de esta matriz de impacto y probabilidad las situaciones de riesgo. Muchos autores, inclusive la legislación nacional, ya mencioné esto, normativa de CIGEM, en sus publicaciones, establecen que esta metodología consiste en determinar el impacto y la probabilidad y la multiplicación del impacto y la probabilidad me da el riesgo. En realidad no es tanto una operación matemática de multiplicación, sino que está relacionada fundamentalmente con considerar el impacto por un lado y la probabilidad por el otro. ¿En qué consiste esta metodología? Esta metodología consiste básicamente en identificar los procesos que lleva adelante la organización para el logro de los objetivos, identificar los riesgos que puedan estar presentes en cada uno de los procesos, estimar en primer lugar el impacto, luego estimar la probabilidad, y en función de la combinación del impacto y la probabilidad, evaluar el riesgo y elaborar la matriz de exposición que nosotros comentábamos recién. En cuanto al primer punto, podemos decir que en la evaluación de los procesos es donde el profesional de auditoría interna es el ámbito de aplicación de sus conocimientos, es el ámbito de aplicación de su experiencia en cuanto a identificar los procesos que desarrolla la empresa para alcanzar los objetivos organizacionales. Y podemos decir, y esto también sale de alguna norma de auditoría internacional, de auditoría interna, que el proceso es lo que la empresa hace y cómo lo hace una empresa. Son las distintas actividades, son las distintas acciones que la empresa hace y la forma en que lo hace. Una vez que tenemos identificados los procesos, tenemos que ver cómo estos procesos están orientados hacia la misión y los objetivos de la organización, sus planes y programas, cómo están orientados hacia el logro de los productos, que son el objetivo fundamental de la organización, ya sean bienes o servicios, o también cómo están orientados hacia el desarrollo de estas tareas, estas actividades o de estos subprocesos. Nosotros, a los procesos los podemos identificar con nuestra expertise, con este detalle de ir viendo las actividades que desarrolla la empresa, pero puede suceder que en empresas de cierta envergadura, esos mismos procesos que para empresas más chicas son identificables y son medibles, sean muy amplios y necesitemos trabajar a nivel de subprocesos o de etapas o de subetapas cuando ese proceso es demasiado grande o demasiado extenso y entonces vamos a tener que hacer una apertura. los principios que estamos analizando son aplicables exactamente para procesos, para subprocesos y para actividades o tareas a desarrollar. Lo primero que vamos a determinar es lo que se conoce como el impacto del proceso. ¿Qué es el impacto del proceso? Bastante sencillo, es la trascendencia o la importancia o la relevancia, es decir, qué tan importante es el proceso que nosotros estamos analizando para, de vuelta, con el mismo concepto que definimos en la misión, alcanzar los objetivos de la organización. Para poder alcanzar a medir este impacto, esta relevancia, trascendencia, importancia, nosotros proponemos una serie de factores que no es limitativa, o sea, puede ampliarse, podemos descubrir algunos otros factores que son importantes para otra empresa y que definen la relevancia de un determinado proceso, de una subtarea, de un subproceso, perdón. Y en este caso nosotros recomendamos los cuatro que están contenidos en todos los textos, analizar el tipo de proceso, analizar la relevancia estratégica, o sea, para la estrategia de la empresa es importante lo que estamos haciendo analizar los recursos económicos, en este caso se suele trabajar con una medida de tomar si el proceso administra hasta un 10% de los recursos del ente entre un 10 y un 30 y más de un 30 o un 35 depende de la medida que hacemos que también digamos, no son limitativas o no son taxativas. Y elaborar, perdón, y analizar la prioridad que el proceso tiene para el ente. Es decir, una cosa es la relevancia estratégica y otra cosa es si ese proceso es prioritario para el ente, por lo tanto lo definimos como un factor distinto. En base a ello, y ahí sí espero que se vea un poquito mejor de lo que veía yo, parece que sí, vamos a elaborar uno de los primeros cuadros, ahí yo le propuse nada más que una tarea, un proceso. Esto está extraído un poco del material que nosotros tenemos en la auditoría de la Universidad de Entre Ríos. Uno de los procesos sobre los cuales trabajamos son los indicadores ODS y específicamente dentro de los ODS trabajamos el ODS 4 que es relacionado con educación. Entonces, cuando analizamos el impacto, analizamos qué tipo de proceso es y en ese caso tenemos que definir si es un proceso de apoyo, si es un proceso de conducción o si es sustantivo. Los procesos sustantivos son los propios del ente, son aquellos por los cuales el ente existe y que hacen a la consecución de los objetivos. Los de conducción tienen que ver con procesos de planificación interna y de control interna y los de apoyo son aquellos que no son ninguno de esos dos. Por ejemplo, el relevamiento del sistema de liquidación de sueldos. Es un proceso de apoyo en este caso. Y el orden que se establece en realidad no es un orden sino que es un valor. Por ejemplo, el ODS 4 para nuestra universidad es un proceso sustantivo, entonces tiene valor 3. La relevancia estratégica, es decir, para, en este caso, ya que tomamos la universidad, si estos indicadores ODS son de relevancia estratégica baja, alta o media, lo definimos como alta, si los recursos que administró fueron hasta un 10%, de un 10 al 35 tomamos y más del 35, aquí tomamos el indicador 2 porque es un proceso que no consume demasiado presupuesto, digamos, y la prioridad del proceso para el ente es una prioridad que la definió la Secretaría de Política Universitaria en este caso particular, así que es una prioridad alta para nosotros. ¿Qué hacemos con estos valores? El cuadro nos propone ponderarlos, esta ponderación también no es taxativa, ponderar con un 20% los tipos de proceso, con un 40%, un 0,40% la relevancia estratégica, la administración de recursos 0,20% y la prioridad 0,20%, multiplicamos, obtenemos el producto, sumamos y nos da el impacto estimado, 2,8%. Así nosotros vamos a trabajar y vamos a determinar el impacto de cada uno de los procesos con un indicador 2,8%, 1, 1,7%, distintos valores, que nos van a dar el orden. La propuesta que nos hace el método matricial es que a todos esos procesos los clasifiquemos a través de 4 niveles, algunos trabajan con 5 niveles o tramos y algunos trabajan con 3 tramos. ¿Cómo hacemos para incluir en cada uno de esos tramos a cada uno de los procesos que nosotros estamos analizando? A ver si puedo ser claro. Establecemos cuál es el valor máximo que ha tomado como valor de impacto cualquiera de los procesos. En este caso precisamente la 2,8%. ¿Cuál es el valor mínimo que ha tomado cualquiera de los procesos? En este caso ha sido 1 no lo tenemos perdón no lo tenemos en la pantalla pero ha sido 1 determino la amplitud por diferencia entre el máximo y el mínimo el piso y el techo si queremos y lo dividimos por la cantidad de tramos que nosotros queremos armar después la matriz. Esto me da un valor si yo hago 1,8 dividido por 4 me da 0,45 entonces digo el primer tramo va a ir de 1 a 1,45 los impactos menores el segundo tramo el tercer tramo el cuarto tramo va a ir de 2,37 a 2,80 los impactos mayores. Una vez que yo elaboro este cuadro de impacto ahora sí perdón que hoy me adelanté me voy a analizar la probabilidad de ocurrencia. ¿Y qué es la probabilidad de ocurrencia? La probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos tiene que ver con la calidad del sistema de control interno que tiene la organización. ¿Sí? Cuanto menor sea la calidad del sistema de control interno mayor va a ser la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos que puedo tener dentro de los procesos que lleva adelante la empresa para cumplir con sus objetivos. La metodología es bastante similar nosotros vamos a definir factores que me van a ayudar a medir la probabilidad de ocurrencia. Estos factores son los que ustedes tienen en pantalla tampoco son limitativos ¿Sí? Se pueden hacer más. Pero en cierta forma los factores que recomendamos son primero analizar cuál es la opinión de la auditoría interna respecto del sistema de control interno de ese proceso en particular estamos hablando ¿no? Cómo están definidos los objetivos de ese proceso en particular es decir están correctamente definidos se sabe cuál es el objetivo que tiene el proceso dentro del sistema de producción y dentro del sistema de bienes y servicios del ente El tercero de los factores es analizar las deficiencias que tiene la organización en este proceso o sea ¿están dadas las condiciones dentro de la organización para llevar adelante en forma correcta en forma eficiente este proceso? El cuarto de los factores tiene que ver con la auditoría la auditoría interna es decir cuánto tiempo transcurre entre que yo puedo realizar nuevamente una auditoría interna de un mismo proceso El quinto factor tiene que ver con o la sistematización o la forma manual de trabajar o la no sistematización sería del proceso por supuesto que en la medida en que nosotros tengamos el proceso sistematizado va a haber menos probabilidad va a ser mejor el sistema de control interno y va a haber menos probabilidad de ocurrencia de los riesgos El anteúltimo tiene que ver con la receptividad por parte de los responsables del proceso es decir quienes llevan adelante las personas que llevan adelante los distintos procesos del ente cómo perciben ellos qué es el trabajo que están haciendo si es un trabajo importante si se dan cuenta de la forma en que contribuyen a ese logro de los objetivos etcétera y lo último que si se quiere por ahí parece un poco raro pero para nuestro caso particular de la universidad de Entre Ríos ya que la cité al principio es un componente de riesgo importante o sea de probabilidad de ocurrencia de riesgo importante es la dispersión geográfica ¿sí? los que más o menos pertenecemos a nuestra querida universidad sabemos que las unidades académicas están ubicadas entre los 90 y casi los 360 kilómetros dependiendo de las distancias que estemos que estemos trabajando y desde la cual las estemos midiendo entonces esa dispersión geográfica complica el sistema de control interno y aumenta esta probabilidad que nosotros estamos analizando de vuelta el análisis vuelve a ser parecido a cada uno de los factores la opinión de la auditoría la definición de objetivos de proceso las deficiencias de la organización etcétera les asigno valores de 1, 2 y 3 y después a cada proceso le asigno una ponderación para que ese proceso pueda definir después en un solo valor cuál es la probabilidad de ocurrencia estimada del proceso en este caso seguimos con el mismo ejemplo indicadores ODS me da 2,25 vuelvo a reclasificar a todos los procesos que estoy analizando para ello uso el esquema de 4 tramos tomo el máximo que en este caso me dio 2,80 no es ODS el mayor entonces y tomo el mínimo que es 1,10 la amplitud es 1,70 dividimos por 4 y así tomamos el tramo 1 el que tiene la menor probabilidad va a ir de 1 a 1,425 el 2 el 3 y el 4 va a ser el que incluya a aquellos niveles de probabilidad de ocurrencia que van a estar entre 2,27 y 2,80 ¿sí? ¿para qué hacemos esta estructura de análisis en tramos? es para llegar a este punto final que es la elaboración de la matriz de exposición de riesgo lo que yo le decía a través de esta matriz una vez que tenemos analizado el riesgo impacto de una sola mirada prácticamente podemos ver cuál es el riesgo que va a tener incluido y ahora hablo de procesos porque este es el enfoque que estamos analizando cuál es el riesgo que tiene incluido los distintos procesos que lleva adelante el ente y en base a ese riesgo yo voy a elaborar la planificación voy a ordenar la asignación de medios de recursos y de herramientas para el plan de auditoría el ODS 4 teníamos la probabilidad era 3 y el impacto era 4 así que lo estamos ubicando dentro de uno de los bueno esta es una forma de ponerle colores dentro de los colores rojos que nos dicen que es un proceso que tiene un riesgo significativo si fuera anaranjado sería considerable si fuera amarillo sería medio y el verde con las distintas combinaciones de impacto y probabilidad sería el poco significativo no sé si me queda un segundito yo les puedo mostrar si quieren lo tengo a mano por eso se los ofrezco ese famoso mapa de riesgo del sector público nacional para que tengamos un ejemplo ahí más más amplio digamos bastante más amplio y también esto del año 2018 y también si se quiere el análisis matricial de las auditorías de las universidades nacionales de todo el país y algún ejemplo práctico si necesitamos tengo para verlo también pero no sé cómo ando con el tiempo ahí si me quieren ayudar un montón de tiempo te quedan en total con preguntas 15 minutos bueno les comparto este es nada más que para mostrarlo y después abrimos a preguntas si ustedes quieren bueno esto es yo les había comentado que este análisis matricial se aplica en Argentina desde el año 2012 este es el mapa de riesgo que se realiza del sector público como ustedes ven yo lo puedo ampliar porque es una pantalla táctil pero no sé si ustedes lo van a ver trabajan con lo mismo por supuesto el concepto de impacto y probabilidad se está viendo por ahí y en base a eso de impacto y probabilidad se han ordenado las distintas agencias los distintos entes los distintos ministerios las distintas secretarías del sector público nacional y se ha analizado este mapa de riesgo cambiamos un poquito lo único que nos quedó igual fue el color verde para los dos procesos en este caso para los entes que tienen riesgo poco significativo en azul serían los procesos de riesgo medio y en un gris casi o un azul casi gris estarían los procesos de riesgo considerable y en la página siguiente tenemos el análisis que el mismo sector público nacional ha realizado con una matriz de oposición de impacto y probabilidad de las universidades universidades nacionales dentro de las universidades nacionales dos comentarios muy breves la universidad de Entre Ríos está dentro de los riesgos medios junto con las universidades y se quiere más conocidas universidad de Córdoba Lomas de Zamora la Rioja Catamarca estamos dentro del riesgo medio nuestros hermanos de aquí enfrente universidad litoral están con un riesgo considerable y el segundo comentario que por ahí decimos bueno donde estará Buenos Aires Cuba no está porque nunca aceptó el control o la verificación de SIGEM a través de la auditoría interna tienen su servicio auditoría interna pero no reportan a SIGEM y lo último que si se quiere es una aplicación también se los se los comparto esto es un trabajo una aplicación que nosotros estuvimos trabajando de una empresa una empresa bueno en este caso es una empresa láctea de producción de quesos ahí definíamos para que se vea que también se puede aplicar en el ámbito privado definíamos el objeto de la auditoría el alcance de la auditoría definíamos el análisis de impacto de los distintos procesos habíamos identificado un proceso de recepción almacenamiento pasteurización coagulación corte saladero maduración y pintado como los más importantes pero yo les decía si esta empresa fuera una de las empresas lácteas multinacionales estos procesos tendrían más apertura digamos y cada uno sería integrante por varios subprocesos en forma particular a través del análisis de impacto y probabilidad de vuelta obtenemos una matriz de exposición en ese caso habíamos definido dos procesos con alto riesgo fundamentalmente por la probabilidad de ocurrencia o sea fundamentalmente en este caso de esta empresa en particular porque tenían un deficiente sistema de control interno y precisamente la recepción es la que me asegura un poco la calidad de la producción que yo voy a obtener o sea es fundamental y la maduración y el pintado por supuesto también son fundamentales por eso y algunas consideraciones más particulares que en este momento no tiene mucho sentido ver consideramos que eran los procesos que mayor riesgo presentaban para la auditoría para la auditoría interna que se había solicitado con eso estaría estaría dispuesto si hay preguntas o si hay consultas o la forma en que nos podamos organizar muchas gracias doctor Cando y hay unas preguntas que se las transmito que vienen desde whatsapp y hay una que dice ¿quiénes dentro del equipo de trabajo son los que determinan los procesos a evaluar los factores de riesgo? Los equipos de auditoría generalmente van a trabajar con bueno los equipos de auditoría externa trabajan con los famosos señores y juniors en los equipos de auditoría interna se suele trabajar con uno o dos auditores titulares y adjuntos que a los fines es prácticamente muy similar digamos y se suele trabajar con la definición de procesos a través de los señores o los auditores titulares son los que definen los procesos y en el caso de las auditorías internas lo que se trata de hacer es abarcar toda la operatoria del ente entonces lo que va a permitir el análisis por proceso es ver a cuál de todos los procesos le vamos a dar mayor importancia si la otra pregunta cuáles son las funciones que tiene una auditoría interna si la auditoría interna es aquella que está orientada hoy un poco surge de este enunciado teórico que habíamos dado del marco internacional es la que está orientada a verificar el sistema de control interno del ente a verificar como decíamos hoy qué es lo que hace la empresa y cómo lo hace la empresa es decir cuáles son los procesos que se llevan adelante cómo se trabaja y el cómo se trabaja tiene que ver con todos los aspectos desde aspectos legales hasta los aspectos operativos hasta el análisis de eficiencia digamos entonces la auditoría interna es un poco la que se va a preocupar por verificar todos estos procesos de cómo se hace y qué se hace para el logro de los objetivos de la empresa por eso yo les decía un poquito la auditoría interna no está tanto trabajando con los estados contables tanto con las normas contables de exposición o de medición sino con la operatoria con la actividad principal de la empresa para el logro de los objetivos contadora hay otra pregunta ¿cómo se determina la calidad del control interno? hay todo un proceso para analizar la calidad del control interno bastante amplio digamos uno de los aspectos más relevantes que más cuesta es despegar el control interno de la auditoría en principio es decir en muchas empresas donde nosotros como auditores internos podemos desempeñarnos y por allí nos encontramos con alguna normalidad con alguna cuestión que no se está haciendo de la forma adecuada en función de lo que decíamos recién nos dicen bueno pero cómo puede ser que el auditor no lo haya visto y el auditor lo va a ver cuando va a la auditoría cuando llegue allí con la auditoría el control interno es el control que para un cajero lo representa los arqueos diarios para un sistema de inventario un sistema de control de las existencias hasta sistémicas se puede hacer es el que me va a determinar el buen funcionamiento de la empresa hay sistemas de testeo y hay sistemas de detección de fallas del sistema de control interno son procesos en algunos casos estandarizados en algunos casos se llevan adelante por sistemas de control a su vez sobre las distintas actividades es decir la calidad de ese sistema de control interno de vuelta tiene que ver con el logro de los objetivos de cómo lo hacemos esencialmente de cómo lo hacemos y qué es lo que estamos haciendo pero hay una metodología en todo caso para una próxima charla podemos trabajar sobre la metodología de medición del control interno perfecto no hay más preguntas le agradecemos nuevamente esta participación en esta jornada y bueno rescatar un poco que todas estas dificultades que tenemos en estos momentos de pandemia también en realidad alguna ventaja tiene esta de poder acercarnos en la distancia así que muchas gracias contador bueno como le dije al principio muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno quedamos a disposición y un honor por supuesto participar de esta jornada que como decía Inés por ahí que la conozco de nuestra facultad ha tenido ha tenido un éxito relevante para esta época de pandemia como vos decías recién muchas gracias contador muchas gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.